La gente cuando viene a tomar pa' acá, no a mucho le pasa, pero a mi amigo le pasó una vez en Valparaíso, que tomó muchas chelas porque nos ganamos un premio en una mesa, así, como nos llaman esas cosas largas, que le gustan a ti. Una jirafa. Una jirafa, se tomó una jirafa y llegó a la casa, dio jugo, en la noche se quedó con su polona a dormir y al otro día se dio cuenta que hizo su pichilla en la cama, a quien no le ha pasado. Así que el tema se llama Meón, lo pueden buscar en YouTube, Hamster Meón, hay un video muy estúpido. Empiezo así con dos vueltas. Papá, ven para acá, mira lo que me acaba de pasar, otra vez me hice pichilla en la cama, ven para acá, cámbiame las plazadas. Papá, ven para acá, mira lo que me acaba de pasar, otra vez me hice pichilla en la cama, tú ya sabes lo que debes hacer, eso ya no es normal a tu edad, tu polona a tu edad te va a batrear. Mis amigos ya no es normal a tu edad, tu polona a tu edad te va a batrear. Mis amigos ya no le haces reír a la cama, cuando se va a batrear cada día, a tu edad te va a batrear. No sé si es realidad o ficción, en la calle ya me dicen. No sé si es realidad o ficción, en la calle ya me dicen. Mis amigos ya tienen que ir y dicen, tú ya sabes lo que debes hacer. Me dice, tú ya no es normal a tu edad, tu polona a tu edad, tu polona a tu edad te va a batrear. Mis amigos ya no le haces reír a mi, cuando sepan que acaban la audición. Mis amigos y amigas se reivindan de mí Cuando sepan que la cama me ha oficiado